En Pajoso, en Campo Pajoso, cerquita de Yacuiba, van a jugar Petrolero como local frente al equipo de Blumi. Para recibir a Blumi, la única baja en el equipo de David de la Torre será Jaime Robles por expulsión. Con lo demás, el mexicano tiene elemento humano completo a disposición. En todas las líneas hay gente que si se reemplaza lo va a hacer de la misma manera. Los enfrentamientos entre estos equipos están bastante parejos. La historia en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano indica que se enfrentaron en 10 ocasiones, de las cuales 5 ganó Blumi y 5 Petrolero. No registran ningún empate. Estamos gracias a Dios por una buena racha y vamos a tratar de sacar el resultado. Hugo Suárez por Edel Jordán en la portería es el único cambio que realizó Erwin Sánchez en su equipo titular. Mediante ganando en Yacuiba, que es un partido difícil, pero queremos ir a ganar, ponemos todos los partidos locales y hemos perdido y eso siempre es fundamental. Por lo demás mantiene a los mismos que jugaron ante San José, es decir, con los jóvenes Arano y Villarreal en el mediocampo. La dupla argentina Almirón-Manzano estarán en la ofensiva. Creo que si sacamos 3 puntos allá, si nosotros logramos...